Valentín Canalizo fue un presidente mexicano que gobernó en los años 1843 y 1844 durante algunos meses. Nació en Nuevo León en 1794 y murió en la Ciudad de México en 1850. De él vemos una imagen en la pantalla. Acerca de su trabajo como gobernante, podemos recuperar lo que dice Olivia Luna Medel en los gobernantes de México. Que entró como cadete al regimiento de Zelaya. Con sumada la separación de España fue ayudante del general José Joaquín de Herrera en la campaña de Jalisco. Concluyó establecer la dictadura de Santa Ana en 1843 y éste lo llamó a sustituirlo en calidad de presidente interino. Del 4 de octubre del 43 a junio del 44. Su gobierno hizo poco, ayudó a las hermanas de la caridad y al colegio de San Gregorio. Formó las ordenanzas del colegio militar, trasladó a la escuela de medicina San Gildefonso y aumentó los impuestos para sostener al ejército. Entregó el poder a Santa Ana y marchó a San Luis Potosí para tomar el mando del ejército del norte. Pero volvió a México para hacer nuevamente cargo de la presidencia durante la licencia conseguida a Santa Ana entre septiembre y diciembre del 44. Otro de los relatores de los gobernantes de México son Villalpando y Rosas. De este libro vemos en la pantalla una imagen. Explican Villalpando y Rosas que durante su segundo periodo, al que por supuesto llegó gracias a Santa Ana, Canalizo sufrió la pérdida de su esposa. Y por unos días dejó a la deriva el gobierno. Al sobrevivir un nuevo levantamiento, Asustado designó comandante en jefe del ejército a Santa Ana. Con el éxito de la revolución, ambos personajes salieron huyendo. Mientras tanto, Humberto Musacchio, en la página 267 del Diccionario Enciclopédico de México Visual, explica que fue un militar realista y en el México independiente militó en el bando conservador. Fueron ministros suyos José María Bocanegra en 1843-44 y José María Tornel en 1844. Ambos yorquinos. Además, Canalizo Bocadillo, que es su segundo apellido, Valentín Canalizo Bocadillo, fue ministro de Guerra y Marina de Gómez Farías en 1846 y 1847. Tanto Gómez Farías, ya lo sabemos, como Valentín Canalizo, dos presidentes mexicanos en su momento, que estuvieron bajo el influjo de Antonio López de Santa Ana. De Valentín Canalizo no sabemos de ningún tipo de militancia en la masonería. Fue un hombre rústico, de poco entendimiento, de pocas luces, y por eso siempre fue útil a Santa Ana para ponerlo y quitarlo de la presidencia. No sabemos nada acerca de su posible militancia en las lojas amazónicas. Gracias. 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 Gracias.